This world is ridiculous Imaginando el ingreso y el progreso hoy Todos los días tengo que vivir esto Primero empiezo con la hipocresía Eso es lo que vivo todos los días Mentalizado en que ya nadie se confía Y a la vez también pendiente a la batida Vivo con la vecina que te está marcando Los perros los ladrando Eso significa que los guardias vienen bajando Ey chaval, vamos rodando Tú sabes, va la cueva de iros sin misterio Vamos a errotar Todos los días tengo que vivir esto Todos los días tengo que vivir esto Todos los días tengo que vivir esto Boquillando el ingreso y el progreso Desde tempranito ventilando en la vereda Puro gramo punto tres, nadie tiene querella Movemos finos, nadie se queja Cero filladeras y no pagas el problema Chobula pecillo frío con estampa de yello Mafiando de la buena y con los bolsillos llenos No quiero muchos amigos, pocos son mis compañeros Roba purita y mofiando el mañanero Y todos los días tengo que vivir esto Todos los días tengo que vivir esto Todos los días tengo que vivir esto Imaginando el ingreso y el progreso El vecino bochinchoso ese, llamó a los lince Nos le pedimos compasos que éramos quince A los cuatro que agarraron, los chuchos le sacaron Y por lo sucedido, aquí pandillas le metieron a los individuos Cuatro, cinco, seis, siete homicidios que nunca habían sucedido Ah, que pasa con esos corruptos Ah, que pasa con esos corruptos Dile que se relajen y prendan también en su chamuco Todos los días tengo que vivir esto Todos los días tengo que vivir esto Todos los días tengo que vivir esto Imaginando el ingreso y el progreso It's loco, bien cabrío de esto, loco Todos los días tengo que vivir esto Todos los días tengo que vivir esto Que si esto, que si lo guardia Que si la vecina me llama a los lince Tú sabes lo que es, pero seguimos ventilando, loco Y activo, loco Ey, chapo, lo que hay, loco Ey, tobe, ¿todo bien o qué? Dicen los torbis, ey, toga, yeah, yeah ¡Gracias!